Ya no quiero llorar Roma, ayúdame Otra vez que estoy llorando Otra vez que tomo por ella Y aunque sé que me esté matando No logro ocultarlo Mi vida era ella Te fuiste sin decir adiós Me dejaste vaciando botellas Y aunque me cueste aceptarlo Tengo que aguantarlo Me mata la pena Y suena otra vez Otra vez estoy llorando Otra vez estoy tomando Ya no quiero recordar Porque sé que ya esto no me aguanto Ya tomé hasta el más amargo Y el recuerdo no se va Otra vez Otra vez estoy llorando Otra vez estoy tomando No la quiero recordar Porque sé que ya esto no me aguanto Ya tomé hasta el más amargo Y el recuerdo no se va Y recuerda Y recuerda Que no estaré sin mucho tiempo Que no estés sola Yo me arrepiento Yo me arrepiento De no ser como querías Y me avergüenza Y me avergüenzo Porque fui yo el que falló Me marcho lejos Aunque me duela la vida Después de esto Entraré en depresión Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez estoy llorando Otra vez estoy tomando Ya no quiero recordar Porque sé que ya esto no me aguanto Ya tomé hasta el más amargo Y el recuerdo no se va Otra vez Otra vez Otra vez estoy llorando Otra vez estoy tomando No la quiero recordar Porque sé que ya esto no me aguanto Ya tomé hasta el más amargo Y el recuerdo no se va Y el recuerdo no me aguanto Y el recuerdo no me aguanto Y el recuerdo no me aguanto